¡Está mirándome contra la tomía! Yo recuerdo la primera vez que me enteré de esta parejita, de estos brothers, de estos ñeros, bueno, que no son brothers entre sí, pues tampoco son incestosos. De esta parejita, el Juan de Dios Panteja, la Kimberly Loaiza, que al children, la primera vez que los vi en YouTube, yo me sorprendí y dije, no mames, cabrón, crecieron 8 millones o no sé cuántos millones en un año, sácate la reta, pues, ¿qué hacen? Y pues son de estos youtubers que son muy queridos por los chavillos, ¿no? De hecho, yo las veces que me he encontrado algún pequeñín por ahí, me dijo, oye, ¿tú trabajas en bandagón? Dije, este también me va a levantar la madre, güey. Oye, ¿me puedes conseguir un autógrafo de Juan de Dios Panteja y Kimberly Loaiza? Y yo, chale, ¿qué traes a estos chamacos nalgazmeadas, güey? Y sí, nalgazmeadas, porque tenía como 6 años o 7 la morrita. Preséntamelo, Kimberly, que mi mocoso también quiere conocerla. Bueno, pues hace unos días se volvieron a hacer muy virales sus nombres de estos canijines. Y al chile no me enteré bien del chisme, pero sé que es algo así como con infidelidad. Que si te engañó con otro de tu mismo sexo, que si de otro no, que si menor de edad, yo no sé, güey. Como te digo, pues este chisme nada va a cambiar en tu mugrosa vida, güey. Pero yo quiero hacer una reflexión. Porque, oye, cuando sacó un nuevo video musical, una nueva canción, que en unas cuantas horas ya tenía más de 5 millones de reproducciones. Ahí fue cuando decidí hacer un video. Pa' pagarte de su fama, pinche arrastrado. Ya no las hicieron con Peña Nieto y Angélica Rivera, cabrón. Ahora ya no nos las van a hacer estos canijos. Porque, oye, qué bien hicieron la estrategia para la rola. No me vas a decir que se pusieron a grabar, a hacer un video y una canción en unos días, cabrón. El Juancho se pone a pedirle perdón a su rucano, a su chica, a su morra, a su funda. Y ahí ya no sé si la neta también los youtubers que se dedican al chismorrete, al chismorrois, al lavadero, ¿también estaban pagados o habrán caído en esta treta? La cuestión es que inundaron por todas partes, güey, en internet, en YouTube, en redes sociales. Que si la noticia, que si tiene que ir a la cárcel, que si lo tiene que dejar, que si es otra mujer víctima de la violencia, que si... Y eso que no te sabe, al bien el chisme, al perro. Y ahora yo lo voy a escalar todavía más alto, papá, ¿no? Pues a la polaca, a la política, algo que nos compete a todos. Hasta esos chamacos dalgasviados que todavía no saben ni quieren enterarse. Pero con Peña Nieta y Angélica Rivera, pues la neta, hay algo, nos sospechábamos, ¿no? Que se casaban unos meses antes de ser presidente, que se divorcian justamente días después de terminar de ser presidente. Pero y si así como los compas que se dedican a hacer periodismo rosa, periodismo de espectáculo, ¿habrán caído o habrán cedido a una campaña mediática? ¿Sí me entiendes, güey? O sea, los críticos de Juan de Dios Pantoja y Juan de Dios Pantoja son el mismo grupo que una buena estrategia se armaron. De esa misma manera podremos estar viviendo la misma estrategia que los de la izquierda y sus youtubers. Y los de la derecha y sus youtubers. Acá te haces tú también, eres un youtuber, bendito, güey. No más que bien barato como tu jefa. Que según se odia, pero pues por acá todo está planeado para nosotros hacernos como calzón de meretriz, güey. Ahora sí que ese es lo conspiranoico, ¿no, papito? Papito, papito, el que traigo colgando, miñero. Pero pues luego me pongo a pensar, la neta. Oye, nada más, si fueran tan inteligentes para planear algo tan cabrón, ¿no? Pues mejor ya hubieran construido, hubieran hecho mejor arte, ¿no? Pues tampoco es tan difícil. Y también creo, y no solamente creo vivo, güey, nuestros sentimientos de humano, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras pasiones, inquietudes. El ego es un gran traicionero, un gran aliado también. Sí, güey, dichos mudejos que van a estar planeando estos güeyes. Y entonces, ¿tú qué opinas, papirrin? Y ahí nos vemos.